Bueno, estamos aquí en el psiquiátrico de Cheste Con el Zach, el Aaron Somos Zach, Aaron, Angermen Y Angiolín ¿Cómo eras tú? Era Selena Gomez Estamos buscando culitos prietos Por el Culitos fantasmales Sí, pues mira esa ventana ¿Cuál ventana? Esa da y en esa ventana siempre se asoma un niño Bebes Mamá Mamá Mamá